¿Cómo oía no? No, yo tengo un truco Yo tengo mi truco Vamos a ver No vale, te he dicho que no vale Pónerlo en grado ¿No vale porque lo pone en grado? No, no vale Te voy a decir, ¿por qué lo pone en grado? Uy Dos diez, doscientos veinticinco Bueno Eso es en grado, pero ya te he dicho que en grado no vale Hay que ponerlo en radianes Noventa grados ya hemos visto que son pi media Ciento ochenta son pi Doscientos setenta son tres pi media Y trescientos setenta son dos pi Y luego yo tengo mi truco Pero A ver lo que hay por aquí Pi, pi media Vale, con que te sepa pi, pi media es suficiente Bueno Yo tengo mi truco Para rellenar esta tabla Y no hace falta aprenderse nada de memoria Nada de memoria Yo cuando me dicen que me aprendo algo de memoria Yo siempre intento buscar trucos Hay cosas que es imposible Que hay que aprenderse de memoria Pero incluso las cosas que hay que aprenderse de memoria Después hace un truco Voy a escribir Lo que es el seno Del ángulo Luego el coseno Y luego la tangente Vamos a ver Yo desde aquí abajo el sitio Para hacer dibujito Uy Me he dejado aquí El seno de cero es cero Y aquí viene el truco Que lo vas a flipar Tú pon aquí Uno Dos Tres Y cuatro ¿Cómo? Uno, dos, tres y cuatro Luego hace raíz del número ese Raíz de uno Raíz de dos Raíz de tres Raíz de cuatro Y luego lo divide entre dos Raíz de uno Partido dos Raíz de dos Partido dos Raíz de tres Partido dos Y raíz de cuatro Partido dos Raíz de uno Es uno Sería un medio Esto se queda Raíz de dos Partido dos Esto se queda Y raíz de cuatro Es dos entre 2, 1 y yo solo me hice esto 1 medio, raíz de 2 partido de 2 raíz de 3 partido de 2 y 1 y esto es 1, 2 y 3 con la raíz y luego dividido entre 2 yo no necesito pensar mucho más no lo necesito y me lo sé de memoria el té no estoy acostumbrado a las tallas a las tallas, a las temperaturas de la lavadora ojo que remedio ojo ojo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Raíz de 3. Gracias. 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 Y yo para sacar la tangente. ¿Cómo la tangente? Todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe que es el seno partido del coseno. ¿Qué? ¿Qué? Eso aquí no tiene tangente. ¿Qué? La tangente no... Pero bueno, la hacemos y ya está. 0 entre 1, 0. Un medio entre raíz de 3 partido de 2 ¿Te tienes que creer? Estoy dividiendo 0 entre 1 es 0 Un medio Lo puedo escribir Un medio dividido raíz de 3 partido de 2 Es 1 por 2 es 2 2 por raíz de 3 es 2 raíz de 3 Es 1 partido raíz de 3 Pero como a los matemáticos no les gusta Las raíces en el denominado Ponen raíz de 3 partido de 3 Que es una cosa que se llama racionalizar Esto es raíz de 2 partido de 2 Entre raíz de 2 partido de 2 es 1 Y raíz de 3 partido de 2 Entre un medio es raíz de 3 Y aquí queda 1 partido de 0 Que no existe Esto es infinito Y luego le da la vuelta Al dividir queda Menos raíz de 3 Menos 1 Menos raíz de 3 partido de 3 0 partido de menos 1 Que es 0 Raíz de 3 Estoy dividiendo No, esta ya no No tiene una sucesión lógica Si la tiene Pero Es dividir esto entre esto Lo que estoy haciendo Dividir nada más Gracias por ver el video Pero lo que nos importa en este ejercicio es esto ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma tiene el sen? Esto es 90 grados Yo no voy a poner 90, voy a poner pi medio Pi, 3pi medio y 2pi Y esto vale menos 1 Digo más 1 como mucho Y menos 1 como poco Voy a hacer dibujo ¿He dibujado esto o no? Dibuja eso, a ver lo que sale Que son 90 grados, 180 grados, 270 grados, 360 grados Pues el sen para 0 vale 0, o sea que empieza aquí Para pi medio, que es 90, vale 1 O sea que llega aquí Luego en pi, bueno, vale 0 Pasa por aquí En 3pi medio, vale menos 1 Que es aquí Y en 2pi vale 0 Esta forma tiene el seno y por eso se llama sen ¿Y tú qué cosa? ¿Es es el seno 0, 0, 0, 1, 1,2, o a ver ¿Qué? ¿1,2,1,1,2,2,1? No, este es 90 grados, pi medio vale 1 O el seno Ah, vale Tiene forma y por eso se llama seno Ya ve por qué se llama seno. El teta y el pezón aquí. Y aquí tiene otro. Y el coseno es muy parecido. Cero, pi medio, pi, tres pi medio y dos pi. Y llega hasta el más uno. Y llega hasta el menos uno. Y de ahí no pasa. El coseno empieza para cero vale uno. Es decir, empieza aquí. Para pi medio vale cero. Para pi vale menos uno. Para tres pi medio vale cero. Para dos pi vuelvo a vale uno. O sea, que hace así. Ya está. Que es igual que el seno, pero corría. Si en vez de empieza aquí, empieza aquí. Y hace así. Luego coge esta parte, que es esta de aquí. Pues ya sabe cómo dibujarlo. Fácil, ¿no? Pues ya quedan tres corredores.